Contete, ya, ya conversa, conversa, coge, 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 conversa al papá, dile al papá lo que estaba diciendo. ¿Cómo era? Cogí, 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 cogí. Con chupete. Ah, sin chupete no resulta, ya. Ya, conversa. ¿Qué? Ya. Así en el tete. Habla así en el tete. ¿Cómo era? Ah, que es el micrófono Ah, ya el micrófono, ya ¿Ahora? Coy, coy, coy Están peleando los gatos Silvestre Llama al Silvestre Que deje la quicha No hay video